Un, dos, tres, cuatro... Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para quedarte Como el canto del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para llevarme Cuídame como un mortal Me dejaré Al fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame como un mortal Me enamoré Fui invocando Este canto que te siente Los astros no solo brillan Son almas que nos guían El agua pasto y cielo Cambian de color Y en suspiro Desaparece el color Cuídame como un mortal Me dejaré Al fin atraparé Los brazos de un gigante Los brazos de un gigante Estoy invocando Este canto que te siente Si tú te siente Si te siente Si te siente Estás bien Gracias.